Hola Dos Farmers, en esta ocasión vamos con un producto que seguro que necesitáis muchos de vosotros. Comenzamos. Aquí lo tenéis, Funsol Desodorante para pies en polvo. Acabo de acusaros vilmente de que os huelen mal los pies, pero es que la estadística me avala. Si somos más de 20.000 amigos Dos Farmers en Facebook, a muchos os cantan los pies, seguro. Pero, no os preocupéis. Funsol Desodorante tiene dos presentaciones. Esta, en polvo, y luego otra en spray que también os dejaremos justo abajo en la cajita de descripción por si la preferís. Llevan la misma cantidad prácticamente y se utilizan igual, de modo que elegir uno u otro es más cuestión de preferencias que otra cosa. De su composición vamos a destacar, por no meternos con nombres químicos, a la mala leuca, el ternifolia o árbol del té, con propiedades fúngicas y bactericidas que os van a dejar unos pies. El modo de uso no es difícil. Teniendo los pies secos y limpios, espolvorearemos el producto una o dos veces al día sobre la planta del pie, y sobre el interior del calzado, y no hay que esperar resultados. Funciona al instante. Como conclusión, ya está bien el dejar las zapatillas por ahí con la peste que un día os vais a cargar hasta el perro. Con Fusol Polvo se acabaron vuestros problemas de olor piesil, si es que eso existe. Y hasta aquí la review de hoy. Si queréis conocer más productos para la higiene de los pies, no olvidéis visitarnos en www.ospharma.com Si os ha gustado este producto en concreto y queréis haceros con él, os dejamos un enlace de compra abajo en la cajita de descripción. Y por último, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartirlo en vuestras redes sociales. En el siguiente día, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!